La aplicación de la tan esperada vacuna para combatir el COVID-19 podría ser una realidad para El Salvador a inicios de año, y es que el ministro de Salud Francisco Alaví aseguró que un 20% de la población podría acceder al fármaco sin ningún costo. El titular dijo además que por ahora no hay un repunte de casos en el país y que la situación del COVID-19 está controlada. A pesar de que la situación parece estar bajo control, el médico infectólogo Iván Solano dijo que los eventos masivos realizados en los últimos días en San Salvador podrían generar un repunte de los casos y advirtió el peligro. Donde no se guardan las medidas de prevención, el distanciamiento social, muchos andan sin mascarilla y ejemplos vamos a poner los siguientes. Primero, las concentraciones de los partidos políticos para ir a entregar los papeles al Tribunal Supremo Electoral para la inscripción de sus candidatos. Recordó a la población que aún estamos bajo el riesgo de la pandemia, impidió a la población no bajar la guardia y seguir aplicando las medidas de bioseguridad para proteger a los suyos. Con oraciones y peticiones muy puntuales al Creador, representantes de las iglesias evangélicas del país conmemoraron el Día Nacional de la Oración. Desde muy temprano, los pastores se concentraron en el Parque Gerardo Barrios en el Centro Histórico de San Salvador. Vamos a estar orando por el derecho a la vida, vamos a estar orando por diferentes peticiones que el salvadoreño ha puesto. También agradeciendo a Dios que nos ha sacado de la pandemia, nos sacó, no nos permitió que la catástrofe de los huracanes entraran. Mientras tanto, un grupo de jóvenes de diferentes iglesias se concentraron frente a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia y a Casa Presidencial para orar por los funcionarios para que tomen decisiones de país que beneficien a los salvadoreños. El objetivo principal, como la Biblia lo establece, es que nosotros oremos por los mandatarios. Entonces hoy tenemos una ruta importante para los tres órganos del Estado. Los problemas nacionales y la confrontación entre órganos de Estado preocupa a estos líderes, quienes demandaron un diálogo franco para buscar soluciones reales a los problemas actuales. No nos agrada ver esa discusión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esperamos que se pongan de acuerdo y que muy pronto El Salvador pueda respirar paz. No solamente en las bases de la sociedad, no solamente a nivel económico también, que está angustiando a mucha gente, sino también en los órganos de poder del Estado. De esta forma, las iglesias evangélicas conmemoraron el Día Nacional de la Oración, decretado por la Asamblea Legislativa desde 2003. Haciendas de la Riviera o escríbenos al 7919-2404.